Queridos amigos, es para mí una inmensa alegría y desde luego un honor poder acercarme un año más hasta vuestros hogares y compartir con todos vosotros en estas fiestas navideñas mis anhelos e ilusiones como presidenta de Castilla-La Mancha. Quisiera mostraros mi profundo deseo de que pronto llegue a nuestra tierra un tiempo de prosperidad compartida y que pronto también recojamos los frutos de nuestro sacrificio común. Son estas las fiestas de Navidad, unas fiestas entrañables, una celebración marcada por la fe, la esperanza y la misericordia y en un día como hoy, en este 25 de diciembre, no puedo olvidarme de aquellos que están enfermos, que sufren por otros motivos o que sienten el peso de la soledad. No puedo ni quiero dejar de recordar a aquellos a los que los insabores de la vida les han sumido en la desesperanza. En la Pascua de Navidad también quiero tener unas palabras de afecto y de esperanza para todos aquellos que todavía no han encontrado un trabajo o que desgraciadamente han perdido su empleo. A todos aquellos que han sufrido esta desgracia quisiera haceros un ruego. No os dejéis vencer por el desánimo. Tened confianza en vuestras fuerzas y sabed que muy pronto se abrirán ante vosotros nuevas oportunidades laborales. Sabed que el desempleo ocupa todos mis desvelos porque detrás de cada parado hay una familia que sufre y un proyecto de vida truncado. Y porque ni las ayudas, ni los subsidios, ni toda la solidaridad del mundo puede suplir la seguridad y la estima que ofrece una ocupación y el saberse dueño de su propio destino. Esta es mi ambición y este es mi compromiso político. Lograr que en Castilla-La Mancha, nuestra tierra, se creen oportunidades y que todo aquel que quiera trabajar tenga la certeza de que encontrará un lugar para progresar. Los problemas que tenemos en nuestra región hacen enormemente difícil la acción de gobierno. Os mentiría si dijese lo contrario. Pero estoy convencida de que nuestro proyecto es una puerta abierta a la esperanza. Porque nuestros compromisos se han forjado con la malla del realismo y la prudencia. Y desde luego os puedo asegurar que todas las políticas económicas que hemos puesto en marcha cuentan con credenciales suficientes y nos permiten afirmar, sin falsos triunfalismos, que Castilla-La Mancha se ha incorporado por fin a la senda de la recuperación y del empleo. Ha sido un año de trabajo intenso y fructífero. Hemos apuntalado con reformas económicas y administrativas el futuro inmediato de nuestros servicios sociales básicos. Pues estamos convencidos de que el espíritu de una sociedad moderna y solidaria, de una comunidad que cree en la igualdad de oportunidades, se expresa a través de la fortaleza de sus servicios públicos. Y muy especialmente a través de los beneficios que la sanidad, la educación y los programas de ayuda social procuran a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que se encuentran más desprotegidos. En este año os puedo decir que ya han comenzado a dar sus primeros frutos las políticas de reactivación económica que hemos articulado al amparo de la Ley de Emprendedores. Una ley que permite el desarrollo de una clase empresarial dinámica, de industriales, de comerciantes, de agricultores y de ganaderos, que es la mejor garantía para que la sociedad alcance cotas cada vez más altas de bienestar social y de progreso. Como lo es el compromiso de nuestros funcionarios con la administración de todos, su vocación de servicio público, la vocación de nuestros médicos y profesores y de tantos otros que son un ejemplo y un orgullo para el conjunto de la comunidad. Queridos castellano manchegos, cada día tiene su afán y el de hoy es seguir ocupados en la siembra de un futuro más prometedor. Hoy más que nunca son necesarias todas las manos para que Castilla-La Mancha tenga el peso que se merece en España y en Europa. Por eso hemos puesto en marcha el plan para la inversión y el empleo. Queremos que sea, en estos momentos tan decisivos, palanca de ese cambio que todos anhelamos. Tenemos ante nosotros grandes retos, pero créedme, también tenemos grandes oportunidades. Miremos donde miremos, queda muchísimo trabajo por hacer. Y en un mundo global y en permanente transformación como el que nos ha tocado en suerte, es imprescindible asegurar un puente entre la innovación y la tradición, entre el pasado y el futuro. Sin duda nos enfrentamos a nuevos desafíos. Ya han de ser nuevas las armas que nos acompañarán en esta empresa. Pero los principios de los que depende nuestro éxito, la austeridad, el rigor, el sentido común, la excelencia y el esfuerzo, son los mismos que han espoleado el progreso de todos los pueblos durante siglos. Confiemos en el porvenir. No nos dejemos abatir por el desaliento. Créedme, nuestra creatividad está intacta y nuestra voluntad a salvo. Somos los mismos hombres y las mismas mujeres que un día labramos la historia de esta tierra ilustre. Y nadie más que nosotros, nadie más que los castellanomanchegos, podemos marcar el rumbo del pueblo que queremos ser. Feliz Navidad a todos y próspero año nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!